La historia del piano de la leona Vicario Cuenta que la maestra de música murió hace ya muchos años en ese lugar Aunque se desconoce exactamente cómo murió, a través de los años se ha contado que en el último día para salir de vacaciones en el caluroso mes de agosto La profesora se encontraba tocando el piano y cuando el personal de seguridad del lugar fueron a tocarle la puerta para decirle que las puertas se iban a cerrar La mujer no lo escuchó por el fuerte sonido de su melodía y entonces se retiraron La maestra no se dio cuenta sino hasta unas horas después que todos ya se habían marchado Y ella había quedado sola y encerrada en el lugar Su corazón guardaba la esperanza de que alguien iría al lugar por ella Sin embargo transcurrieron las horas, los días y la maestra falleció por falta de agua y alimento Hasta que un día murió Fue hasta después de dos meses cuando el personal regresó de vacaciones cuando la profesora fue encontrada sin vida en el lugar Dicen que hasta el día de hoy se sigue escuchando sonar claramente ese piano Sin que haya nadie dentro de la escuela Se cree que es el alma en pena de la maestra quien tocaba las melodías intentando ser escuchada Y que alguien llegue a rescatarla del encierro en el que quedó sumergida Dale like y suscríbete Gracias por tu apoyo Somos tus amigos los Califantasmas Hasta pronto 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 Gracias.